El juego de Licey y Gigantes Básicamente sigue el juego, pero cambió uno de los actores Nos comunicamos con Águilas Ibaeñas para saber si hubo alguna razón específica Y esta es la posición oficial de Águilas Ibaeñas Cuando le propusieron el juego, las Águilas Ibaeñas aceptaron gustosamente En ese momento se estaba discutiendo el contrato para regresar a la serie en Nueva York De exhibición de noviembre de Licey y Águilas Luego de que se confirmó que Águilas y Licey regresan a Nueva York Las Águilas sintieron que no debían saturar o relajar O no sé Sintieron que no era correcto jugar un partido de exhibición Semigratuito Mientras tenían un compromiso de tanta envergadura y tanto dinero Pendiente en Nueva York Eso no afecta el calendario regular de la temporada entre Licey y Águilas Esa es la visión del equipo Y sobre algunas cosas que se han dicho De que las Águilas habrían cancelado el juego Porque no quieren darle impulso a unas aspiraciones de Puerto Plata De tener un equipo Resulta que no tiene mucho sentido Porque la misma directiva y las mismas personas Que cambiaron luego de firmar Titanes Y decidieron no ir a Puerto Plata Lo habían aprobado Fueron las mismas personas O sea Las mismas personas que estaban dispuestas a ir a Puerto Plata Son las mismas que dijeron que era mejor No hacer ese juego de exhibición Y dicen ellos Usaron esta palabra por respeto Al promotor que está pagando un dineral Para llevar a ambos equipos A juegos de exhibición en Nueva York Y por otra parte agregaron las Águilas Es que las aspiraciones de algún grupo o ciudad De tener un equipo No se decide Porque se juega un partido de exhibición Eso es una negociación que va a una mesa Donde se discuten muchísimos aspectos Incluyendo Y quizás el más importante Dionisio Un gran aspecto económico Que finalmente decide el asunto Y eso no varía Y que porque se juega un partido de exhibición Cuando le vayan a dar una franquicia a alguien Y ya hemos dicho aquí Le piden un dineral O sea que básicamente Si ese grupo tiene ese dinero Y cumple con las otras condiciones Que pone la liga Básicamente asegura una franquicia Juegue escogido un juego de exhibición allá o no Juegue Águilas un juego de exhibición o no O juegue otro equipo Le piden un grupo de exhibiciones Juegue Águilas un juego de exhibiciones Gracias.